Freestyle, Fernando Godoy y su bailarina Paz Bustos Everybody in the home is the one Who says I do it till I go Wow, I feel good I do that I work down So good, so good I gotta do Wow That's good, I like you Uh-huh The building chains that might cover Convex this Convex this Bring it down Baby Ice, ice baby 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 Hey People Alright I saw I seen Doble herba, doble herba, palanca de cambio, palanca de cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta, reversa, reversa, reversa como dice la reversa, 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 reversa como dice la reversa. El freestyle de Fernando Godoy y Paz Bustos. Última presentación de Fernando, la número 20. Y así se despide de esta pista, Fernando Godoy. En las voces, nuestros tres cantantes, Hernán Pellegrí, Loreto Canales y Andrés de León. Mira que bien se siente.